Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Gone4Three, tu canal de NBA en español. Esto ha sido histórico. El rey LeBron James y Jimmy Butler, Miami Heat y Los Ángeles Lakers. Dentro, intro. El rey LeBron James. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Gone4Three? Para eso estás aquí. ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que tenemos que hablar de una noche histórica en los playoffs de la NBA. Sí, Miami Heat. Sí, Jimmy Cafecitos Buckets. Sí, LeBron, rey de la NBA. James y Los Ángeles Lakers. Vaya noche, vaya dos victorias. Los dos equipos ponen el 3-1 en la eliminatoria. Uno contra Memphis Grizzlies, el otro contra Giannis Antetokounmpo y sus Milwaukee Bucks. Y sí, son dos equipos y es histórico porque son dos equipos que vienen del play-in. Y en la historia del play-in en la NBA, ningún equipo clasificado desde el play-in había ganado siquiera tres partidos, más de dos partidos, en la primera fase de playoffs de la NBA. Por supuesto, no había clasificado para la segunda fase. Bueno, pues hoy es historia. Tanto Miami Heat como Los Ángeles Lakers ponen en su casillo de victorias tres ya y contra las puertas sus rivales. Y madre mía, chicos, madre mía, madre mía. Voy a respirar. Estoy grabando este vídeo literalmente, os lo digo, ¿eh? A las 8 y 28 de la mañana he estado en directo toda la noche, no he dormido absolutamente nada, he estado haciendo el streaming en la fiebre amarilla. Ya ha sido una noche de locos, así que vamos con ello, ¿eh? Voy a respirar y voy a intentar traeros el mejor vídeo posible aquí en Banford 3 como siempre. Así que ya sabéis que antes de empezar os tengo que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. ¿Y cómo lo podéis hacer? Fácil, sencillo, pues metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Ya sabéis que redes sociales, redes sociales, si tengo redes sociales, que me podéis seguir en redes sociales, en Instagram, arroba de la fiebre, Twitter, arroba Banford 3. Y también en TikTok o resúmenes diarios de la NBA en un minutito en Adribanford 3. NBA, sin más dilación, ¿eh? Sin más dilación. Yo pongo NBA y Playoffs históricos y decimos, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Madre mía! Oye, si te pregunta tu padre, tu tío, tu abuelo, alguien por la calle, ¿por qué te gusta la NBA? ¡Por días como hoy! Y ya está, con eso se los resumes. Vámonos directamente con la locura de esta noche. Desde que se creó el Play-In, ninguna franquicia salida de ese mini torneo habría sido capaz de ganar más de dos partidos en Playoffs. Es lo que os he comentado antes. Hoy sucedió dos veces. Madre de mi vida, Jimmy Butler. Madre de mi vida, LeBron James. ¿Comenzamos por quién? Por la conferencia este, por Jimmy Butler. Es increíble, los ha puesto 1 a 3. Y van 15 puntos abajo, Miami Heat en el último cuarto. No tengo palabras con Jimmy Butler, 56 puntos. Me parece que solo un jugador habría vestido igual el sobrenombre de The Answer. No hay respuesta como él, como Jimmy Butler. El jugador en Playoffs, para mí, más loco de la historia prácticamente. No sé qué decir ya de Jimmy Butler, de verdad. ¿Qué decimos? Que es top 5 cada vez que juega Playoffs. ¡Histórico! Jimmy Butler, 56 puntos. Espera, no me voy a poner esto aquí. 56 puntos. Nueve rebotes, 67,9% en tiros de campo. La cuarta mejor marca anotadora de siempre de la historia en los Playoffs de la NBA. Es la cuarta máxima anotación en la historia de los Playoffs de la NBA. Es la cuarta máxima anotación en la historia de los Playoffs de la NBA. Hay que repetirlo cuantas veces mejor porque hay que hablar de Jimmy Butler. 56 puntos y victoria de Miami Heat que pone el 3 a 1 en la eliminatoria. Y así estaba Jimmy Butler antes de que se liara. Porque así estaba Jimmy Butler. Tirado en el suelo, mirando hacia arriba. Tercer, cuarto, perdiendo por 15. ¿Qué voy a hacer? Pues liarla, padre. Apreliarla, vamos, bastísimamente bien el señor Jimmy Butler con cosas como estas. Disfruten, amigos. Disfruten, disfruten de Jimmy Butler. ¡Increíble! ¡Increíble, Jimmy! ¡Buckets! ¡Pero que se ha tomado un café, no! ¡40 cafés! ¡This is my seat! Decía Jimmy Butler. Y sí, 3 a 1 en la eliminatoria. Y vamos a ver qué pasa en ese eliminatorio entre Miami Heat y Provoquí Vás. Pero hay que hablar. Sí, señores, hay que hablar. Hay que hablar del Rey. Hay que hablar de LeBron James. Hay que hablar de Los Ángeles Lakers. Hay que hablar del partido de infarto que yo casi me muero en la fiebre amarilla. LeBron James esta noche, 22 puntos, 20 rebotes, 7 asistencias. Fuerza la prórroga. Gana la prórroga. El primer Laker en lograr un 20 puntos, 20 rebotes en playoffs desde Saquil O'Neal en 2004. El Rey ya está aquí. Los Lakers ponen el 3 a 1 en la eliminatoria. ¿Qué más se puede decir de este señor? ¿Qué más se puede decir de este señor? Que fuerza la prórroga tal que así. Vamos para atrás, fuerza la prórroga tal que así. 104, 102, 2 arriba Memphis Grizzlies. 6 segundos. ¿El balón para quién? ¿Para quién? ¡LeBron James! Tremendo LeBron James con esta canasta sobre la bocina que manda el partido a la prórroga. Y en la prórroga lo ganó, amigos. Lo ganó, lo ganó LeBron James. ¿Sabéis cómo cerró el partido cuando iban 3 arriba los Lakers? A falta de 31 segundos en la prórroga, tal que así. ¡En one! ¡En one! LeBron James una y otra vez, amigos míos. Una y otra vez a Dylan Brooks. 2 más 1 y el Rey se lleva el partido. Y los Lakers se ponen 3 a 1 en la eliminatoria. Sí, habrá que ver esto más veces. Hay que ver el grito de LeBron, claro que sí. Vamos a ponerlo. Hay que ver el grito de LeBron. ¿Qué más se puede decir? Pues, amigos míos, abajo en comentarios, definición de LeBron James. Yo ya no sé qué decir de este hombre. Esto no es un hombre. Esto es un superhumano. Esto es un metahumano. Esto ya es que de verdad no tiene ningún sentido con la edad que tiene y haciendo estas cosas. LeBron, de mi vida, por favor, te queremos. Claro que sí. Nunca te retires. Qué auténtica barbaridad. Los Lakers en estado de éxtasis. Y los Lakers se ponen 3 a 1 arriba con viaje a Memphis. Igual que Miami con viaje a Milwaukee. Por cierto, sí, jugó Giannis. No lo he dicho, pero con la emoción, padre mía. Jugó Giannis a Teto Kupo el partido. Con problemas, pero jugó el partido. Y se fue a más de 20 puntos. Y ya está, vuelvo para atrás. Ahí ha habido un cortocircuito mío. Y he dicho, ostras, no he dicho que hemos hablado de Giannis a Teto Kupo. Sí, jugó el partido por parte de MFG. Y por supuesto, jugó Yamoran. Tremendo Yamoran. Hay que aplaudir a Yamoran porque otra vez partidazo. Pero sí, chico. Hoy es que solo hay que hablar y solo dan ganas de hablar de Jimmy Butler y de LeBron James. Y no hay más. Son históricos estos playoffs de la NBA. ¡Vamos con más cositas! Vamos con más cositas. Que no se ha acabado aquí esto, hombre. LeBron James en rueda de prensa sobre DiAngelo Russell. Sin Dillow. En el cuarto cuarto. No teníamos oportunidad. Él nos permitió volver al partido cuando estaba perdido. Con esos tres triples consecutivos. ¡Aplauso para Ice in his veins! DiAngelo Russell. Iban siete abajo. A falta de cuatro minutos los Lakers. Memphis parecía tener el partido en su mano. Los Lakers en el hoyo. Y de repente, tres triples seguidos de DiAngelo Russell. Despertaron a los Lakers y los pusieron ahí. Luego LeBron marcaría esa ganasta que forcería la prórroga. Y luego LeBron daría la victoria a los Lakers en la prórroga. Pero no se olvida de LeBron, de DiAngelo Russell. Importantísimo la victoria de hoy de Los Ángeles Lakers. Más cositas, más cositas. Rueda de prensa de LeBron James. Y dice el amigo, aquí le estamos viendo a LeBron James. Y dice el amigo, le preguntan. Oye LeBron, ¿alguna vez te sorprendes a ti mismo? No sé. Es que estas cosas son increíbles, ¿no? Y dice LeBron, sí, he hecho algunas cosas geniales en mi carrera. Nunca antes había tenido un 20-20. 20 puntos, 20 rebotes. Fue genial. Supongo. Ha sido maravilloso LeBron. Ha sido maravilloso un 20-20. Espectacular. Lauri Markkanen, entre otras cosas. Randoms de la liga, que parece poca cosa, pero es un premio y se lo merece. Gana el premio al jugador más mejorado de la NBA en esta temporada. El Internacional Fines recibió 69 de los 100 votos de primera posición posible. Se convierte en el primer jugador en la historia de los Utah Jazz en conquistar este galardón. Aplauso para Lauri Markkanen. ¿Qué está haciendo la mili? Está ahora ahí, con el ejército finés. Vámonos con el boxscore. Siempre hay que traerlo. Y con la jornada de hoy, el menú que tenemos hoy. 117-111 final en la prórroga victoria para Los Ángeles Lakers. LeBron James 22-27. El partido de Desmond Bain sí que es para aplaudir. Desmond Bain los tuvo en el alambre a Los Ángeles Lakers. El partido de Desmond Bain, 36 puntos con 7 rebotes. 3-1 lidera la eliminatoria Los Ángeles Lakers. Y 3-1 también lidera la eliminatoria Miami Heat. Con esa victoria de 119-114. Con Giannis Antetokounmpo. Dije antes más de 20 puntos porque se fue hasta el triple doble. 26 puntos, 10 rebotes, 13 asistencias. Jimmy Butler, 56 puntos. Con 9 rebotes. Y 2 asistencias. Menú de hoy. ¿Qué tenemos hoy? Cuidadito que tenemos ese Boston Celtics a Atlanta Hawks sin The John Temurray sancionado. Os lo dije en el vídeo de hoy y se ha cumplido. Sanción para The John Temurray no jugar a este partido. Complicado porque además es en Boston. Se espera un 4-1 definitivo para Boston Celtics. Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves. La eliminatoria va 3-1. Complicado. Complicado para Minnesota Timberwolves. Bastante complicado. Además la eliminatoria también se va a Denver. Así que tiene pinta que esto acaba también 4-1. Vamos a ver. Y esa eliminatoria que puede acabar 4-1 porque no juega ni Caguay Leonard ni Paul George. Pero ojo, amigos míos, está Russell Westbrook. Así que vamos a ver qué pasa. Juegan en Phoenix. Pueden cerrar también la eliminatoria. Los tres partidos vienen a ser lo mismo. Pero vamos a ver si cierran los tres o ninguno. O todos. O unos sí y otros no. 3-1 para Phoenix Suns. Puede cerrar hoy en Arizona. Phoenix Suns contra Los Ángeles. Clippers. Ese es el menú de hoy. Lo de hoy ya se ha acabado. Lo de anoche ya está. Ya te lo he contado. Históricos playoffs de la NBA. Histórica noche en la NBA. Jimmy Butler. Lebron James. Los Ángeles Lakers. Miami Heat. Ale. Abajo a comentar todo lo que queráis. Un buen like, por supuesto. Si os ha gustado este tipo de contenido. Que estamos creciendo un montón. Estamos a puntito de llegar a los 50.000 suscriptores. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando en estos días. Así que si quieres suscribirte estaría bien. Puedes meter el triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Que un 50% acierto que yo te dejo. Has fallado el primero. Pero ahora lo puedes meter. Está muy bien. Un 50%. Es que ni Stephen Curry. Así que mete el triple. Suscríbete. Sígueme. Y ya está. Con eso yo creo que hemos cumplido todos. Comentarios. Comentarios. Que os quiero leer. Que hoy es un vídeo para comentar. Jimmy Butler. Lakers. Madre mía. ¿Qué hora es? A ver. Aquí. Cuando estoy grabando. 8 y 38. 8 y 38. 8 de la mañana. El sol. Los pajaritos. Y las ojeras. Me voy a dormir. Os quiero un montón. Hasta mañana. Sí. Hasta mañana. Hasta un nuevo vídeo mañana. A ver qué pasa esta noche. Hasta mañana, triplistas. A dormir. Uso. Es해�ola a jugar. La gente. Es mode. Ajá. 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 Ajá.